Vale, y vamos a explicar los determinantes. El determinante siempre acompaña al nombre y concuerda con él en género y número. Los determinantes pueden ser artículos o adjetivos determinativos. Los artículos son el, la, los, las, que acompañan a seres sujetos conocidos. Luego hay adjetivos determinativos, que son demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos e interrogativos o exclamativos. Los demostrativos indican la cercanía o la lejanía, por ejemplo, este, ese, aquel, aquellos... Los adjetivos posesivos son mi, tú, su, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestros, etc. Así hasta 32. Los numerales hay de dos tipos, cardinales, por ejemplo, uno, dos, tres, y ordinales, primer, segundo, tercer. Los indefinidos son los que no sabemos cuántos son, por ejemplo, uno, algunos, bastantes, etc. Los adjetivos interrogativos y exclamativos son qué, cuánto, cuál y siempre llevan tilde. Gracias. Gracias.